¿Ves? Mira qué guapa. ¡Ay! ¿Eh? ¿Por esto? Ah, sí. Esto. Esto vale. Esto no tiene precio. Mira, una. ¿Eh? No, por aquí. Ven mirando. Que encontrarás. ¿Eh? ¿Y esto? Mira, mira aquí. Ven, coge. Cójalas tú, ven. Tengo tres, dale. Ven, pon aquí. Aquí tienes dos. Para ti. Mira, cójala. Mira, aquí tienes dos. Cójalas tú. Héctor, tengo tres. Ven, cojala. Ven. No, esto es un osito. Yo te voy a enseñar. Ahí hay otro. Sí, no, aquí hay. Te voy a escogir. Te voy a escogir. La gente ha pasado por ahí y ha limpiado. Ahí mismo abajo no va a pasar nada. Cójalas para ti, ¿eh? Gracias, Héctor. Esto es un osito así. A ver. Se movían. Ahí está cogiendo. Aquí hay una más. Ahí está cogiendo. Ahí está cogiendo. ¿Qué le pica a alguien? No, 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 no. No, no, no. ¿Cómo se llama? ¿Esto es este Zeta? No, no. ¿Cómo? Murgula Murgula Murgula